Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, dirección Víctor Madero Girado, sus inquietudes son muy importantes, estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programalucesparelalma.gmail.com Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas en el día de hoy, hoy 4 de octubre de este año 2014, damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, agradecerles especialmente su atención a este programa radial en vivo, Luces para el Alma. Hoy tenemos la presencia del señor John Reynolds, un joven invitado, José Cueto, y quien les habla, Axel Reynolds. El tema de hoy, un tema que hemos tomado vigente hoy día en nuestros hogares y en nuestra sociedad, es el tema denominado Los Retos de la Juventud. Escogido especialmente este tema porque estamos haciendo un seguimiento y siendo consecuente con los temas de los sábados anteriores, precisamente porque se requiere un acondicionamiento especial a la juventud para fortalecer al adulto. Damos la bienvenida a John y a José. Un saludo fraternal a los radioescuchas. Gracias, sí. Continuamos con esta serie de programas que se constituyen en Luces para el Alma. El maestro Kardec y los espíritus, contemplando el análisis psicológico, también hacen un análisis muy profundo de la realidad en la juventud, el espíritu en su despertar. Hoy abarcaremos esos temas, especialmente temáticas tan actuales como hoy, donde presuntamente hay una pérdida de valores y hay una pérdida de identidad de la juventud. Vamos a desarrollarlos de esa manera. Por eso hemos invitado hoy un líder de la doctrina muy importante, José Cueto, un joven que ha tenido la experiencia como espírita y también es estudioso, que obviamente nos puede aportar mucho a partir de sus experiencias. Sí, buenas tardes para todos los que nos sintonizan en estos momentos. Es un gusto para mí poder compartir hoy con ustedes un tema tan importante como es el relacionado con los retos que la juventud tiene en estos tiempos en los que hay tantos conflictos existenciales. Como decía nuestro hermano John Reynolds, hoy vamos a tratar un poco sobre todos los retos que cada uno de los jóvenes tenemos ante esta sociedad que podemos ver presenta un sinnúmero de tópicos que lo conllevan a uno a muchas veces equivocarse y comprometerse infelizmente ante cada una de las situaciones que se presentan. Entonces es un gusto para mí poder estar aquí. Muy bien, gracias José y John. Entonces damos inicio a la temática explicando la perspectiva del por qué escogimos en el día de este tema. Como lo decía, es consecuente con los temas de los sábados anteriores porque hoy día se encuentran muchos espacios, se buscan salidas rápidas por parte de la juventud a muchas problemáticas, entre ellas la drogadicción, la prostitución, el bullying, el suicidio, inclusive que vamos a tocarlo en el día de hoy también, entre otros son los temas que están rayando y perjudicando abiertamente a la juventud. Entonces, juventud, juventud que es la adolescencia en sí, es el periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social del ser humano. Es aquel proceso que inicia inmediatamente, terminada la infancia, previo a la pubertad, ¿no? Comienza precisamente entre los 10 y los 12 años y termina entre los 19 y 20 años. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha considerado esta etapa entre los 10 y los 19 años. No por eso digamos que aquel que tiene más de 19 años deja de ser joven, ¿no? Especialmente quienes hablan, que se consideran muy jóvenes todavía. Hoy, por eso queremos resaltar qué periodo es el que estamos tratando, qué nos entrega la adolescencia desde el punto de vista espírita, qué podemos esperar de ella, John. Sí, casualmente, Alan Kardec dedicó un capítulo especial en el libro de los espíritus a esas preguntas, ¿no? Ya sabemos nosotros, como hemos tocado en diferentes programas de la inmortalidad del alma y la reencarnación. La reencarnación ayuda mucho a despertar la conciencia del joven, pero no la reencarnación frívola, que aún nos siguen mostrando muchos canales de televisión, sino la reencarnación como la continuidad de un espíritu que trae experiencias. Al reencarnar, ya habíamos hablado, el espíritu pierde momentáneamente la conciencia y espíritus como Emanuel nos dicen que esa reencarnación se consolida hasta los siete años. De los siete años en adelante, como decía Axel, comienza a despertar sus reales condiciones espirituales. Por eso hay muchos padres que dicen que ya después de los doce, trece años, no conocen a los chiquitos, a los hijos, ¿no? Y esa consecuencia se da porque el espíritu comienza a despertar su real situación. ¿Para qué se da esa fase de los siete años o hasta los siete años? Para que el ejemplo y la impresión de los ejemplos genere un cambio trascendental en el espíritu. Vienen los problemas de identidad, vienen los problemas de agresividad, de rebeldía, que se dan en esos hogares, José, ¿verdad? ¿Cómo se presenta eso? ¿Por qué se da eso? Sí, como decías tú, en los tiempos actuales es muy importante hablar sobre los conflictos que la juventud está presentando. Juana de Ángeles, de un hermoso libro llamado Adolescencia y Vida, psicografiado por el medio Indivaldo Pereira Franco, nos habla un poco al respecto, donde Juana de Ángeles nos dice que a medida que la ciencia y la tecnología han ampliado los horizontes del conocimiento humano que proporcionan naturalmente las comodidades y las realizaciones edificantes que favorecen al desarrollo de la vida, también han surgido conceptos un poco audaces que pretenden dar un nuevo sentido a la existencia humana al incurrir consecuentemente en abusos intolerables que conspiran contra el desarrollo moral y ético de la sociedad. En ese sentido, los grandes perjudicados o las grandes víctimas han sido los jóvenes. Precisamente por ser la mayoría aún inmaduros, se lanzan de una manera un poco infantil a los desatinos de las sensaciones primitivas, comprometiendo su existencia planetaria muchas veces de forma irreversible y en otros casos, generando conflictos de tipo psicológico bastante graves. ¿Qué se da en ellas precisamente en este periodo de adolescencia? Que es un periodo de una época que llamamos de cambios. Se dan muchas características peculiares en los jóvenes, ¿no? Ellos son protagonistas, su adolescencia se basa específicamente en que se adolece de la madurez, se adolece de esa rigidez del conocimiento y es la experiencia que se inicia. La época de la adolescencia se destacan temas específicos como un cambio, cambios físicos, cambios sexuales, hay cambios en la parte física sexual, se consolidan importantes amistades y hablemos un poco de esto. Es la época, y todos lo sabemos, en la que nosotros hacemos los amigos para toda la vida. No quiere decir que en otras épocas no se hagan, ¿no? Pero quizás en las adolescencias es cuando se establecen esos lazos casi permanentes con los amigos, ¿no? También se da una necesidad que tiene el adolescente de información, de generar y conocer de muchas cosas. Por eso es tan importante lo que mencionaba José ahora. Es allí donde en la etapa de la vida donde podemos cometer muchos errores que son trascendentales para nuestra vida por desconocimiento y por ignorancia. Sí, entonces, aterrizando un poco más el tema, hay varias situaciones que los jóvenes enfrentan. Padres que nos escuchan, jóvenes que están atentos a seguir estos lineamientos. El espíritu es inmortal. En consecuencia, la primera situación que enfrentamos en la adolescencia es la disciplina y la educación hacia el sexo, distinta a la sexualidad. En estos momentos, como decía Axel, las hormonas despiertan y hay más una preponderancia biológica. Y eso no es pecado, ni tampoco es, debe generar culpabilidad, sino conocer exactamente por qué sentimos. De esa manera el espíritu, antes de reencarnar, ya ha escogido el sexo que merece. El sexo que tenemos es el que necesitamos para progresar. ¿Y qué hace el espiritismo? Espiritualizar, sublimar nuestras energías sexuales. Si bien es cierto de que no podemos a veces controlarlos frente al gusto, al deseo de la pareja o del sexo opuesto, debemos entender que por todas esas energías y el mal uso de esas energías, el espíritu responde por una ley de causa y de efecto. La segunda situación es la sexualidad, la forma de relacionarnos hacia los demás, ¿sí? ¿Cómo manejar esas relaciones? Y la tercera relación, de la cual muy seguramente José nos va a hablar ahora, es la presión de grupo. ¿Cómo enfrenta un joven espírita que conoce estas leyes, Jorge? ¿Cómo enfrenta este mundo donde aparentemente nada está claro? Sí, como tú lo mencionabas, muchos de los conflictos que los jóvenes viven hoy en día es debido a la presión de grupo. Y este es un tema que no es nuevo para la humanidad. La espiritualidad lo ha desarrollado desde hace muchísimos años y lo podemos presenciar en la misma Biblia. En Eclesiastes, en el capítulo 11, versículo 9, nos dice la Biblia. Esta saludable advertencia al joven que nos hace eclesiastes es una invitación al comportamiento moral equilibrado, de tal forma que su juventud sea pura y alegre con el fin de evitar compromisos infelices. Esto significa que el joven debe ser alegre, debe ser jovial, debe vivir su vida conforme a todos los parámetros que la sociedad moral le permite. Sin embargo, es importante que el joven tenga siempre presente el equilibrio moral, que es quizás el reto que la juventud hoy en día tiene. Porque muchos de los jóvenes, al sentirse presionados por los grupos sociales, tienden a ir hacia todas aquellas desviaciones que la sociedad nos ha propuesto y, como dice Juana de Ángeles, que la misma tecnología en muchas situaciones nos ha llevado. Entonces, la invitación hoy es muy importante para la juventud y es que tratemos de ser joviales, pero sin perder el equilibrio moral, que es lo más importante en la juventud. Y entonces, resaltamos eso, seguimos insistiendo que es una época de cambios, de cambios que, en la medida que se dan, debemos estar preparados para afrontarlos, preparados para aceptarlos. Y es por eso que traigo ahora a colación la pregunta 385, Herido de los Espíritus, donde el maestro Alán Cardel le pregunta a los espíritus superiores, ¿de dónde procede el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es el espíritu que se modifica? Y la respuesta es, el espíritu que recupera su naturaleza es el espíritu que recupera su naturaleza y se muestra cómo era. Es decir, esos cambios de puntos repentinos que vemos en el joven, esas transformaciones que sean en su carácter, que parecen repentinas, que parecen, al pronto, espontáneas, son precisamente de su espíritu, de eso que ha construido durante otras vidas, como bien lo mencionaba John, el tema de la reencarnación, porque somos espíritus que estamos reencarnando, que estamos viniendo progresivamente a cambiar y a mejorar nuestra existencia. Entonces, ese perfeccionamiento hacia el que vamos, se va mostrando, y el que cuando lo es y cuando no lo es. Entonces, en el momento de la adolescencia, es cuando el espíritu se muestra tal como era o lo que trae dentro de él. Esa parte del mejoramiento que se da progresivo, nos lo resalta el maestro Carden en la misma pregunta al final, diciendo que esa primera fase nos hace flexibles precisamente para poder absorber el conocimiento y los cambios que debemos nosotros estar dispuestos a presentar enfrentando los consejos que recibimos, el aprendizaje que nos dan, la muestra o el ejemplo de los adultos. Por eso, esta etapa es flexible, es una etapa transitoria, donde el espíritu va adquiriendo facultades adicionales a las que ya trae para el mejoramiento progresivo de su espiritualidad. Es, habiendo tocado el sexo, la sexualidad, la presión de grupo, como decía José, viene otro tema interesante que es la identidad. En la adolescencia, normalmente, nunca aceptamos el cuerpo, el color, ni siquiera el color del cabello, ¿verdad? Siempre queremos ser seres o queremos vivir la vida de otros seres. La profundidad de este tema es muy importante en el sentido de que el espiritismo o los espíritus nos enseñan que quienes somos, somos seres especiales, somos seres claros, somos seres que debemos procurar identificar todo lo que hay en nuestro interior. En razón de eso, se presentan jóvenes con depresión, jóvenes que siguen grupos musicales, sectas religiosas, buscando una identidad, mirando siempre hacia afuera. El espiritismo nos enseña que la identidad real de nosotros es, como decía Axel, descubrir cuál es nuestro objetivo de vida. El color de piel, la clase social a la cual pertenecemos, tiene un objeto que cumplir. Todos los grandes héroes victoriosos de la humanidad han sido grandes o han sido no solamente hombres grandes, sino grandes hombres porque descubrieron quienes eran. Adolescente que nos escuchas, joven que nos escuchas, recupera tu identidad para que más adelante cuando la vida te exija una madurez para enfrentar, realmente sepas quién eres. Y el tema de la identidad, el tema de la identidad es quizás uno de los temas más importantes a desarrollar en la juventud, porque muchos de los conflictos que los jóvenes en los tiempos actuales presentan es que no han podido identificar qué es lo que realmente son ellos. Y es aquí donde la doctrina espírita juega un papel muy importante, porque la doctrina espírita nos ofrece un proyecto de vida al joven, al mayor, al adulto, al anciano, pero especialmente hablemos del proyecto de vida que le ofrece al joven. Y es precisamente la doctrina espírita que viene a explicarle qué es un espíritu inmortal. Muy bien, entonces a continuación desarrollaremos esta parte de lo que ofrece la doctrina espírita. Vamos a un momento comercial y los invitamos a ir preparándose preguntas al 652-5656. Luces para el alma. El Centro Espírita Juana de Ángeles los invita a sus actividades públicas en Manga 4ta Avenida, número 21A, 44 Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6 y 30 pm y los sábados a las 5 pm o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com Ventana emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta, su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos entonces con nuestro tema de la juventud, cuáles son los retos que se encuentran hoy día viéndole desde el punto de vista de la doctrina espírita. Y encontramos precisamente en el país donde estamos, en este hermoso país nuestro, Colombia, que hay mucho caldo de cultivo a veces con el tema de la pobreza y de la falta de oportunidades para que los jóvenes tomen caminos distintos, caminos equivocados, caminos hacia grupos armados, para la delincuencia común, el narcotráfico, contrabando, prostitución. Son temáticas que encuentran los jóvenes hoy fáciles, caminos facilistas que en su momento por la ignorancia y por la falta de experiencia, que luego van a entenderlo, son precisamente caminos mucho más extensos y escabrosos. Entonces queremos hoy, con la oportunidad que tenemos de tener a un joven José Cueto con nosotros hoy, que él nos amplíe un poco este concepto que ofrece la doctrina espírita a nosotros, los jóvenes. Sí, como mencionábamos anteriormente, la doctrina espírita juega un papel importante al entregarle un proyecto de vida al joven. Es quizás el tema más importante, porque muchos de los conflictos que los jóvenes actualmente viven radican en que no tienen un proyecto de vida, no saben quiénes son, no saben para dónde van, no saben de dónde vienen, y naturalmente al presentarse este conflicto existencial empiezan a aparecer los diferentes equívocos que hay en la sociedad. Y la doctrina espírita, afortunadamente, gracias a Dios, nos ha permitido entender y comprender la perfección de Dios, a Jesús como guía y modelo, la inmortalidad del alma y la reencarnación, que son cuatro pilares fundamentales que el joven debe tener claro para que pueda encontrar o construir ese proyecto de vida que él tanto necesita. Desde ese punto de vista, la doctrina espírita nos hace una invitación a que nosotros los jóvenes hagamos un viaje hacia nuestro interior, a que valoremos qué es lo realmente trascendental en nuestras vidas. La pregunta más grande que se puede hacer un joven es entender y comprender para qué se encuentra encarnado. Y la doctrina espírita, a través de la inmortalidad del alma y de la reencarnación, nos ofrece la respuesta a cada uno de estos interrogantes. Muy bien, José. Entonces, tenemos que los fundamentos espíritas, el tema de la reencarnación, el tema de la inmortalidad del alma, nosotros somos seres inmortales, espíritus en proceso de presionamiento, nos traen como consecuencia el que va a llenar los vacíos que tienen los jóvenes hoy día. ¿Qué te parece eso, John? ¿De qué aspecto podemos considerarlo? Sí, el proyecto de vida espiritual. Cuando a un joven se le habla de religión o espiritualidad, generalmente se aburre, porque piensa que la espiritualidad son ritos, son limitaciones para su libertad. Y por eso hay una diferencia entre libertad y libertinaje. La doctrina espírita nos hace libres porque nos libera de compromisos futuros o de compromisos que traemos de otras vidas. El control de nuestras energías sexuales, como dijimos. Pero también nos ayuda a comprender a Jesús, ¿sí? Pero no el Jesús, como siempre hemos dicho, crucificado por las religiones, el Jesús que culpa, sino un Jesús muy actual frente a esos problemas que vive actualmente la juventud. El primero de ellos, la soledad. Muchos jóvenes pasan demasiado tiempo solos porque los padres tienen que salir lejos de la casa a buscar el sustento diario. El segundo reto que enfrentan, el problema de las redes sociales, de los cibernautas, del internet. Ya no es necesario salir del hogar, sino que ahora basta abrir un archivo, un contacto para entrar a una serie de energías y de experiencias que a veces no podemos manejar. Y el tercer reto que enfrentan los jóvenes, la formación de valores. Porque quieren simplemente satisfacer las cosas mediatas y no entender también que hay educación moral y psicológica. Así, de esa manera, el Espiritismo nos va mostrando, jóvenes que nos escuchas, padres que nos siguen, de que los actos que hacemos no simplemente tienen una responsabilidad dentro del marco de la vida actual, sino que trascienden otras vidas. Por eso, mucho cuidado con el aborto, con el suicidio, con el abuso de drogas, con toda la delincuencia y la criminalidad que se hace en torno a grupos. Porque esos crímenes que pueden estar ocultos a la vista del hombre, nunca quedan impunes frente a las leyes de Dios. Entonces, vemos que la necesidad es importante conocer cómo es la espiritualidad y experimentar en el joven la espiritualidad. ¿Cómo puedes, José, tú, aconsejar entonces a los jóvenes que nos escuchan, cómo nace, cómo puede entrar en ese tema de la espiritualidad del joven? Pues como lo mencionaba anteriormente, la primera pregunta que se debe hacer un joven es preguntarse a sí mismo quién es él. Hace aproximadamente 2.300 años, un gran filósofo griego nos decía a nosotros conócete a ti mismo. Si el joven no aprende a conocerse a sí mismo, pues muy difícilmente podrá liberarse de todos los conflictos existenciales que posee. Entonces, la primera invitación que le hago a todos los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos es a que aprendan a conocerse a sí mismos. Y eso empieza naturalmente con una serie de preguntas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Y la doctrina espírita nos ofrece las respuestas a cada uno de estos interrogantes. Muchos de los conflictos, como decía nuestro hermano John, muchas veces provienen de no poder solventar todas las presiones que hay en la sociedad. Y es aquí donde la familia juega un papel importante. El padre de familia, la madre de familia, los hermanos, todos los integrantes de la familia juegan un papel importante a través de la educación. Y entonces tocamos un tema que es álgido en la juventud, que es el tema de la educación. Y no solamente la educación intelectual, sino la educación espiritual, que es fomentar los valores en los jóvenes, desarrollar una ética, una moral que permita al joven poder defenderse ante todas las presiones que la sociedad nos ofrece actualmente. Y esta temática de la educación pues es muy profunda y nos trae como consecuencia los vacíos que encuentran los jóvenes cuando no hay una educación. Y llena esos vacíos con un tema que es muy actual en nuestra Colombia, con la droga. Quiero preguntarte, John, ¿cómo afecta la droga al espíritu? ¿Cómo afecta la droga al joven? Como educador que soy, universitario, uno observa, como dice Axel, que el 80% de los problemas de la educación, de los conflictos que uno enfrenta a los docentes en todos los niveles, me atrevería a decir, se deben a conflictos emocionales, se debe a que a veces no hay hogar y que no hay una forma de educar al joven de cómo enfrentar los fracasos y de cómo enfrentar los problemas de la vida. Y es por eso que se recurre, como dice Juana de Ángeles, a las fugas psicológicas, a la drogadicción. ¿Qué busca una persona que se droga? Escapar de una realidad personal o de un problema que lo afecta. Soledad, depresión, miedos, culpas. Cuando el joven consume droga, el perispíritu, o sea, el cuerpo espiritual que momentáneamente utiliza el espíritu para accionar el cuerpo físico, por así decirlo, va absorbiendo esas sustancias. Y el espiritismo nos ha mostrado que al desencarnar, al dejar el cuerpo físico, son muchos los espíritus que llegan a ese estado psicológico padeciendo aún los tormentos de esas sustancias que ingirieron. Además, se va afectando los órganos. Quiere decir que, como es una droga, como es un efecto químico muy fuerte, el aspecto neurológico, cardíaco, digestivo, van generando marcas en los surcos del espíritu que se reflejan en otras existencias. Y no simplemente de la droga común, cocaína, marihuana, sino de la droga tolerable socialmente. Esto es cigarrillo y alcohol. Seguramente lo van a ampliar los compañeros de la mesa. Pero también allí hay un daño que se está haciendo al espíritu inmortal. Finalmente, es importante decir cómo llegar a esa espiritualidad. Joven que nos escuchas, no es simplemente orar, conectarte con Dios, para que cuando la culpa llegue, Jesús esté presente fortaleciéndote. Para que cuando los miedos estén presentes, tú puedas sacar de tu interior el coraje suficiente para superar los problemas. Y para que cuando el mundo venga a probar lo que tú realmente eres, el espíritu inmortal, tú encuentres, a pesar de las pruebas, la felicidad que solamente da la conciencia recta, que es la finalidad que los espíritus superiores nos enseñan. Otro tema que se sufre mucho a nivel de la juventud, de la adolescencia, es la violencia. Violencia en el hogar, violencia en la sociedad. Queremos que José nos hable un poco respecto a esto que él ha experimentado como estudiante, como profesional que es ya en este momento. ¿Cómo ha vivido esa violencia y cómo ha hecho el conocimiento espírita tener otra óptica al respecto? Sí, naturalmente para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad bastante violenta, en un medio donde todo el mundo responde agresivamente ante todas las contrariedades que puedan haber. Y es aquí donde la doctrina espírita nos viene a invitar a nosotros a que tengamos siempre paz de conciencia. Y para eso necesitamos el soporte del Maestro Jesús quien siempre nos invitó a mantenernos en paz de conciencia, en tranquilidad y en armonía con nosotros mismos. Es importante que el joven entienda y comprenda para el joven que nos está escuchando en estos momentos que nada ocurre por acaso. Todas las cosas que nos ocurren tienen una razón de ser. Y eso se entiende cuando nosotros valoramos cada uno de los atributos de la divinidad. Es importante de esta manera entonces que el joven ante los diferentes las diferentes presiones en forma de violencia que la sociedad le ofrece pueda reaccionar de manera siempre pacífica. Sé que muchos de los que nos están escuchando les puede parecer un poco difícil pero hacerse parte de la educación de la educación moral de la ética que cada uno de nosotros tiene que desarrollar para poder actuar de la mejor forma posible ante la sociedad. Muy bien José entonces el tema de la violencia y el tema que tocaba yo del tema de la drogadicción son temas que por muy actuales que sean siempre nos están afectando a nivel de nuestro hogar por eso se tocaba anteriormente lo importante que es la educación en el hogar es responsabilidad precisamente de los padres afrontar estas situaciones no acallarlas no dejarlas a un lado porque es para los padres mantener siempre el conocimiento de que hacen sus hijos muchas veces sucede que el no saber dónde están o qué hacen los lleva a otra ruta a la ruta de su desconocimiento de su ignorancia sobre todo cuando pasa en la edad de adolescencia en las niñas menores o en los jóvenes menores esto de no conocer el tema de la drogadicción trae como consecuencia la no comprensión de su cuerpo de su espiritualidad y es lo que va abriendo surcos en el espíritu para las equivocaciones ese es el tema que vamos a tratar a continuación vamos a pasar a un segmento comercial y no olviden preparar sus preguntas para presentarlas en el teléfono 652 56 56 luces luz para el alma quien aprende a abrir la mano por solidaridad termina abriendo el corazón por amor es la razón de ser de la fundación remanso de amor obra social que protege y educa a niños adolescentes adultos gestantes lactantes en situación de vulnerabilidad social y económica de cartagena de indias colombia conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com ventana emisoras y escoge radio vigía 820 AM o la voz de las antillas 1300 AM si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora radio vigía de Todelar el programa luces para el alma un espacio destinado a su felicidad seguimos con este tema tan actual el día de hoy los retos de la juventud queremos ampliar un poco el tema de la violencia que se vive no solamente en nuestras casas a nivel doméstico sino también a nivel social y especialmente en los colegios y en las universidades donde precisamente John tiene mucha experiencia vamos a ver, a tocar ese tema John qué otras cosas, qué otros aspectos ofrece la violencia a la juventud la violencia no simplemente es hoy día un tema de moda sino que se convirtió precisamente en una moda el matoneo, el bullying especialmente por las redes sociales el Facebook, el Instagram toda esta serie de elementos que en vez de fomentar más la solidaridad generan a veces espacios de violencia es muy común ya por el pandillismo porque el joven busca lo que no encuentra en su hogar afuera las pandillas se han fortalecido porque no encuentran una representatividad de la figura paterna que los oriente y los proteja las drogas se han incrementado porque no hay quien escuche sus necesidades y se esconden en la droga pero actualmente el bullying que es la forma de generar maltrato psicológico de manejar la mala, como dicen los jóvenes buscar una especie de control, de extorsión que es lo que también se caracteriza se ha vuelto una situación padres de familia, jóvenes estar muy atentos para que nadie pisotee tu dignidad para que nadie te haga hacer lo que no quieres hay, Jesús prohibió la violencia pero no prohibió que nos defendamos y hay mecanismo de acceder de hablar con los docentes de hablar con los profesores, con los padres para que eso no siga sucediendo Alan Kardec como pedagogo que fue porque su pseudónimo era Alan Kardec pero su nombre real era Hipólito Leander Nizar Ribail un famoso pedagogo francés cuando descubrió todos estos fenómenos dijo una frase maravillosa incorporada en la Génesis la revelación del mundo espiritual modificará los hábitos y las culturas de los hombres porque sabrán que continúan significa que hay un mundo espiritual que interactúa con nosotros como lo hemos dicho para bien, para mal o para endeudarnos más quiere decir, querido joven que también con las actitudes que hemos hablado nos conectamos a espíritus seres desencarnados que como nosotros aún no entienden los procesos de vida y muchas veces motivan situaciones como vamos a hablar del suicidio inspiran conductas suicidas cuando estés pendiente de una depresión de una tristeza que no tiene justificación alerta cuando sientas violencia sin explicación o circunstancias violentas que no tienen una justificación mucho cuidado por eso José decía conócete a ti mismo ¿cómo es eso en la actualidad? para conocerse a sí mismo uno debe identificar qué pensamientos son de uno y cuáles son las conductas nuestras eso significa identificarnos y tener identidad y cuando eso está claro con facilidad el cerebro nuestras condiciones mentales pueden identificar qué pensamientos no son nuestros porque como verán muchos padres que nos escuchan a veces hay adolescentes precisamente la palabra de adolecer de no tener que cambian temperamentalmente que se vuelven agresivos en su forma de vestir nosotros estamos diciendo lo que somos hasta en la forma de caminar hasta en la forma de vestir y eso es importante desde lo presente entonces la obsesión la influencia espiritual que conlleva a muchos pesares a un tema de salud pública actual genera muchos comportamientos terribles ¿cómo hacemos frente a estas situaciones? José y Axel ¿qué nos pueden aportar? si el tema de la influencia espiritual no es un tema nuevo el mismo maestro Jesús nos invitaba a nosotros que además de poner en práctica la oración lleváramos a cabo la vigilancia y la vigilancia implica eso tener extremo cuidado con los pensamientos que cada uno de nosotros va desarrollando tener cuidado con cada uno de los actos que vamos desarrollando en el día a día y precisamente por eso para evitar tener esas influencias espirituales que muchas veces nos incitan a que nos equivoquemos y el tema de la obsesión juega un papel fundamental aquí muchas veces empieza de una forma simple con pensamientos sencillos y el joven a no comprender todavía los mecanismos de tipo espiritual se deja influenciar muy fácilmente y piensa que esos pensamientos son de él cuando en realidad como nos dice el libro de los espíritus muchas veces esos pensamientos son producto de las influencias de espíritus que no nos desean el bien entonces el joven en especial aquel que nos está escuchando en estos momentos debe tener presente siempre la oración y como segundo factor primordial la vigilancia por eso el maestro Jesús decía orad y vigilad vemos entonces lo importante que es conocer y saber de espiritualidad los espíritus existen los espíritus están allí siempre presentes con nosotros y quienes están con nosotros aquellos que nosotros llevamos con nuestros pensamientos aquellos que se unen a nuestros actos aquellos que están presentes en la forma de nosotros pensar y actuar por eso tenemos que ir corrigiendo nuestra forma de pensar corrigiendo nuestra forma de pensar equivocadamente porque es el pensamiento lo que nos lleva a realizar actos y realizar los actos es lo que crea nuestro carácter y nuestros hábitos por eso jóvenes hoy queremos resaltar esa problemática de la violencia no solamente transpersonal ni la violencia de las personas de terceros hacia nosotros sino la violencia también que nosotros tenemos hacia nosotros mismos esa violencia a veces ignorada a veces desconocida y es porque desconocemos un tema que hemos tratado John y José ampliamente es el tema de la obsesión la obsesión es la influencia de espíritus en nosotros influencia de espíritus inferiores que con sus actos con sus pensamientos nos intuyen ciertas cientos cientos ciertas ideas ciertos estímulos ciertas percepciones que pueden ser equivocadas esos espíritus son en la medida que nosotros desarrollemos nuestros actos por eso quería en este momento tomar el tema de esa violencia individual hacia nosotros esa violencia individual y es precisamente el tema del suicidio cuando nosotros no nos valoramos cuando nosotros no pensamos que nuestros actos estén bien realizados y que vemos como una alternativa lógica a la solución de nuestros problemas el acabar con nuestra vida es un error enorme desde el punto de vista espírita y desde el punto de vista humano por eso quería preguntar John nos ampliar un poco más esa temática del suicidio ¿cómo afecta al espíritu joven el suicidio? hace recientemente exactamente tres meses tuve la experiencia de un estudiante que se nos suicidó la experiencia es muy triste ¿no? porque generalmente siempre son las fuentes en las cuales jóvenes vienen sufriendo largos periodos de tristeza y a veces los padres no se dan cuenta jóvenes que comienzan a cambiar su forma de vestir jóvenes que comienzan a hacerse daño a sí mismos y resulta que a veces hay una influencia primeramente la sintonía quiere decir que conforme tú pienses y actúes así estarás sinterrizado con espíritus afines que estimularán lo que tú busques si estás buscando el bienestar el desarrollo objetivos nobles tendrás espíritus equivalentes si estás buscando nuevas experiencias placeres sexo droga tendrás espíritus equivalentes no es el mismo el ambiente espiritual en una discoteca donde se esté consumiendo droga al ambiente espiritual en el lugar donde se esté buscando Jesús y se ore y eso la ciencia lo está explicando porque hay lugares donde nos sentimos bien o mal o amistades con las cuales nos sentimos tranquilos o nos sentimos perturbados y el espíritu que genera la obsesión se vincula a nosotros por la mente y esa vincula va siendo sistemático con sueños difíciles con sueños difíciles incentivando ya la forma en que nos vamos a quitar la vida mucho cuidado hasta que después de mucho tiempo con mucha sutileza la concepción la visión de acabar con la vida se constituye en una realidad mental que vamos preparando después que el momento el acto suicida se ejecuta para cualquier espíritu porque es una ley el espíritu no se desprende totalmente de su cuerpo y comienza a vivir experiencias difíciles esto suena a veces aterrador pero es importante que los jóvenes lo sepan porque ¿qué nos da la doctrina? estos espíritus que han vivido las experiencias ya han venido a través de la vida unidad a comentarnos sus sufrimientos para que otros jóvenes no cometan lo mismo la vida es una bendición jóvenes que nos escuchas porque antes de reencarnar se tuvo que dar todo un proceso para que tú tuvieras el cuerpo y la oportunidad que tienes no las desperdicies porque la existencia física es fugaz mientras que el espiritual es permanente y es el tesoro más certero que tienes en la vida si como nos comenta nuestro hermano John Reynolds el tema del suicidio es uno de los problemas más grandes que presenta la sociedad la organización mundial de la salud nos dice a nosotros que las tasas de suicidio aumentan cada vez más especialmente entre las edades comprendidas entre los 16 y los 25 años eso nos muestra que hay una gran problemática de tipo existencial en la juventud de hoy en día y por qué ocurre esto ocurre porque el joven al no poder comprender cuál es su realidad trascendental busca mecanismos de fuga para tratar de escapar ante todos esos problemas que no puede resolver por debilidad moral y aquí la influencia espiritual como hablábamos anteriormente la obsesión juega un papel fundamental porque muchas veces aquellos enemigos entre comillas espirituales que no nos desean el bien empiezan a influenciarnos con pensamientos negativos conllevándonos a la depresión y la depresión cuando se vuelve patológica en muchas ocasiones nos lleva al suicidio y la doctrina espírita viene a explicarnos a través de la comunicabilidad con los espíritus y a través de la reencarnación que el suicidio nos conlleva a actos nefastos que tienen implicaciones y repercusiones a nivel espiritual en esta y en futuras reencarnaciones entonces la invitación que se les hace a todos los jóvenes hoy en día es a como mencionábamos anteriormente que aparece en Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 es a que el joven viva la vida con alegría porque la invitación es a que los jóvenes seamos alegres pero con equilibrio y disciplina moral entonces el conocimiento expuesto respecto a la necesidad de la espiritualidad respecto al conocimiento de que somos espíritus inmortales nos deja claro el por qué es un error el aborto tantos jóvenes que aún no tienen claro el concepto de por qué no debe abortarse de la importancia de la vida de la necesidad que tiene que ser de nacer vamos a encontrar entonces esa necesidad de entender hoy de manera racional el por qué el aborto es un error porque estamos negando de la vida a alguien estamos negando la oportunidad a alguien para que venga a resarcir sus deudas a capacitarse a perfeccionarse y a seguir su crecimiento espiritual entonces los invitamos a todos para que estos temas sean escuchados porque una de las principales causas de los errores que cometemos en la juventud es la ignorancia y hoy la invitación de la doctrina espírita es la invitación al estudio que dejemos atrás esa ignorancia estudiando los temas revisando los temas que son a veces no tratados en el hogar pero que con la oportunidad del conocimiento espírita podemos ir conociéndoles de manera independiente cada tema podemos estudiar los temas del aborto el tema de la violencia el tema de la inseguridad el tema precisamente del suicidio que hemos tratado en el día de hoy los invitamos entonces a una pausa comercial para entrar a nuestro segmento de preguntas para la cual estaremos recibiendo llamadas en el teléfono 652-5656 damos la bienvenida a todas las preguntas el centro espírita juana de ángeles los invita a sus actividades públicas en manga cuarta avenida número 21 a 44 cartagena de indias los esperamos los martes a las 6 y 30 pm y los sábados a las 5 pm o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org todas nuestras actividades y servicios son gratuitos si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora radio vigía de todelar el programa luces para el alma un espacio destinado a su felicidad regresamos entonces al espacio de preguntas para escuchar sus diferentes inquietudes un tema tan importante como este no puede quedar y no alcanza el tiempo a veces para desarrollarlo sin embargo este tema de la obsesión este tema del aborto tiene siempre frente al espiritismo una propuesta fenomenal los espíritus pueden influenciar si eso es una ley pero también cuando el joven el hombre alcanza esa realidad trascendental de la sintonía permanente con Dios de encontrar un motivo feliz para vivir las fuerzas mentales hacen que también la influencia de esas entidades vaya mermando cierto José así es cuando el joven alcanza una comprensión de las leyes divinas alcanza esa sintonía con las leyes morales el joven empieza a entender y comprender que él es autónomo de cada una de las decisiones que él lleva a cabo perfecto tenemos una llamada muy buenas tardes bienvenido con quien tenemos el gusto buenas tardes hablan con Estefanía Estefanía como estas gracias por llamarnos de que quieres hablarnos muchas gracias mi pregunta es como ¿cómo hago yo para tener paz en mi hogar? ¿cómo haces tú para tener paz en tu hogar? interesante pregunta porque muchos de los conflictos que los jóvenes tenemos hoy en día o muchos de los jóvenes tienen hoy en día radica en que hay conflictos en los hogares a veces el padre violento el hermano violento y desde este punto de vista la respuesta siempre la vamos a encontrar en Jesús la oración para pedir por todos aquellos hermanos que en muchas ocasiones se equivocan y educan de una manera equivocada al joven es importante desde este punto de vista que los padres de familia que nos están escuchando en estos momentos tengan siempre presente que la educación debe ir de la mano con la paz la violencia no tiene cabida en la educación porque son contradictorias entonces desde ese punto de vista es responsabilidad de los padres de familia o de aquellas personas que tengan la autoridad sobre cada uno de los jóvenes que lleven a cabo una educación sana saludable y en paz para que el joven de esta forma pueda ir desarrollando los valores que son necesarios para afrontar cada uno de los conflictos que podemos presenciar en la sociedad moderna José decía algo muy importante la paz es un estado mental y un estado emocional pero como decía Axel tiene que ver mucho con la educación Kardec definía la educación como el conjunto de hábitos adquiridos hay que adquirir hábitos y como se adquieren esos hábitos primero mediante la lectura segundo asistiendo a tu culto o a tu establecimiento de creencia porque está el psiquismo el ambiente de los guías que te pueden ayudar y en tercer lugar si tú no conoces la paz tienes que hacer la paz vinculense jóvenes a algún mecanismo de servicio a alguna institución donde puedan ofrecer unas horas de ayudar a personas enfermas de ayudar a jóvenes que necesitan escucharlos y eso va cambiando la sintonía y finalmente en el hogar debe de haber un momento de oración los padres deben reunirse con los hijos al principio es difícil mientras el hábito se cultiva para que en torno a la oración al momento de compartir los guías espirituales los mentores espirituales vayan generando un ambiente espiritual de pacificación eso no quiere decir que los problemas dejen de venir porque son una forma de crecer pero ya la actitud de vida va siendo distinta y modificada ¿cierto Axel? y quiero resaltar ese tema precisamente perdón una pregunta que tenemos al aire por favor a continuación hola Rubén que tal buenas tardes gracias por tu intervención la pregunta es ¿de qué forma los jóvenes pueden cuidar el cuerpo y el espíritu para su formación o desarrollo integral? ok entonces la pregunta es ¿de qué forma los jóvenes pueden cuidar el cuerpo y el espíritu para su formación o desarrollo integral? bien creo que durante este programa hemos dado una serie de parámetros joven que nos escuchas eres un espíritu inmortal quiere decir que cada cosa que suceda con tu cuerpo y tu vida va a marcar positivo o negativamente tu existencia espiritual porque las existencias son solidarias así es que buscar hábitos sanos para que después en la etapa más adulta las enfermedades los conflictos de conciencia que seguramente muchos jóvenes no entienden ahora pero ustedes escuchan a veces las crisis a los 30 y 40 años o de personas que han llegado a ciertas edades maduras entre comillas y siguen comportándose como jóvenes dos buscar a Dios buscar a Dios a través de aquello que te haga sentir bien ¿si? a la reflexión al estudio tres buscar compañías que te beneficien que te hagan feliz de las cuales encuentres bienestar y aprendas a reemplazar el bienestar psicológico perdón fisiológico por el psicológico y cuarto buscar un motivo para ser feliz todos los días y eso se encuentra con el estado del alma realmente ¿verdad José? ¿cómo se logra ese estado psíquico de felicidad? así es agradecemos la pregunta a nuestro hermano Rubén que es bastante propicia ante las necesidades que los jóvenes presentan hoy en día desde un punto de vista fisiológico como decía nuestro hermano John el joven tiene muchas maneras de fomentar esa formación a nivel fisiológica y es manteniendo una buena alimentación teniendo higiene haciendo ejercicios pero desde un punto de vista espiritual para poder alcanzar un desarrollo integral el joven tiene que empezar a estudiar a trabajar a desarrollar pensamientos positivos a desarrollar un buen actuar es decir llevar una buena vida en suma y como decía nuestro hermano John se hace importante que el joven empiece a auto iluminarse y en ese proceso de auto iluminación encontramos en el maestro Jesús como la llave fundamental para resolver cada uno de los conflictos que tenemos y es importante entre estos dos temas ¿no? cómo hace el joven para que para alcanzar mayor la espiritualidad cómo hace el joven para ser más integrada espiritualmente y uno de los apartas que bien tocaba John hace un minuto es fomentar en el hogar la oración y esto se consigue con hábito comenzando un día específico en la semana un día o a una hora específica citarlos a todos en el hogar y comenzar a hacer un evangelio donde todos participen y luego de hacerlo todos opinen para ir así canalizando en el hogar la posibilidad de entendernos de entender temas de estudiar temas esto es una práctica espírita de nosotros los espíritus en nuestros hogares donde denominamos el evangelio en el hogar le damos el título ese y lo hacemos en todos nuestros hogares como una parte de nuestra práctica espírita para ir fomentando la espiritualidad en el hogar y con mi experiencia me he dado cuenta que los jóvenes se van despertando inquietudes se van alejando de las dudas que son propicias en esa edad porque durante el evangelio trayendo el conocimiento de Jesús al hogar Jesús tocó todos los tópicos de nuestra vida todos los tópicos y trayendo uno a uno semanalmente por lo menos en una hora específica vamos a ir estudiando esos conocimientos esas enseñanzas de Jesús no sé José tú nos puedes hablar un poco de esta experiencia que has tenido con el evangelio en tu hogar si el evangelio en el hogar el estudio del evangelio del maestro Jesús a la luz de la doctrina espírita ha sido un gran bálsamo en nuestra familia porque nos ha ayudado a salir adelante ante cada una de las dificultades que todas las familias normalmente viven en el día a día entonces como lo decías tú es una práctica espírita e invitamos a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos familias a los jóvenes a que desarrollen esta práctica en los hogares para que de esta forma pueda el maestro Jesús ingresar en los hogares muchas gracias José una pregunta que tenemos al aire sigue por favor gracias buenos días buenos días lo escuchamos muchas gracias por intervenir con quien hablamos gracias con Pablo de acá de Turbaco gracias Pablo por favor adelante yo tengo una inquietud yo a veces veo espíritus y la verdad yo no sé si eso es bueno o malo a veces me me hacen hacer cosas y últimamente he estado buscando ayuda pero a veces me tratan de que estoy como loco y yo quiero que me den una explicación porque me parece muy importante lo que están diciendo y qué hace uno con esto cuando tiene este tipo de experiencia muchas gracias muchas gracias querido oyente ya pasamos a responder inmediato muchas gracias por su intervención bueno muchísimas gracias a este joven que nos está preguntando un tema que es bastante importante que es sobre la influencia espiritual recordemos como ya lo hemos mencionado anteriormente que nosotros somos espíritus inmortales y que cuando nosotros desencarnamos simplemente nos despojamos de la envoltura carnal y desde el mundo espiritual podemos influenciar a cada uno de los componentes de tipo material donde nos encontramos cada uno de nosotros desde este punto de vista la influencia espiritual juega un papel importante así que este joven que nos ha hecho esta pregunta debemos decirle que es un fenómeno meramente normal él posee una facultad que es denominada aquí en la doctrina espírita y en otras doctrinas como mediunidad y es importante que este joven aprenda a educar esa mediunidad para evitar posibles conflictos futuros por eso le hacemos la invitación a este hermano a que asista al centro de estudios espírita Juana de Angelis los días martes a las seis y media a las conferencias públicas los días miércoles a las seis y cuarenta y cinco que se hace un estudio de la codificación cartesiana en el caso particular la génesis y los días sábados a las cinco y media a las cinco en punto perdón para el estudio del libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo muy bien entonces esta pregunta aprovechamos para ampliar un poco más John respecto a la mediunidad por favor ¿nos puedes ampliar algo? si claro como decía José complementando él lo que en gran parte ya ha mencionado José simplemente es eso es una realidad permanente a los espíritus no debe tenérseles miedo se les debe estudiar si este joven que nos ha llamado de turbaco tiene esta experiencia buscar lo que hemos dicho oración sintonía con los guías con los amigos con el ángel de la guarda como nos enseñan ciertas religiones para que estos espíritus si tienen esa persistencia visitar un centro espírita para que sepa e ir buscando una sintonía mejor y en segundo lugar un espíritu no nos impone lo que hacer porque hay la fortaleza mental y moral nuestra si eso te está sucediendo estimados radioescuchas comienza por tu identidad comienza por reafirmar tus valores comienza por buscar más a Jesús para que tus noches tengan mayor tranquilidad nadie nos impone ni nos obliga a aquello que no queremos y finalmente identifica que te puede estar llegando a la vinculación con esas entidades identifica tus comportamientos morales identifica aquello que tú sabes o que muchas veces sabemos en el fondo que está incorrecto o que es lo correcto siempre sabemos que está bien pero para qué para que podamos ser felices y finalmente también como decía José esto es una experiencia más de vida que debe ayudarnos a convertir y a fortalecer nuestras resistencias morales entonces jóvenes que nos escuchan hay muchas razones para ser felices hay muchas necesidades que tenemos nosotros de progresar y eso está entre nosotros saquemos ese amor propio saquemos ese amor que tenemos dentro de nosotros para poder tener una vida mejor afrontar el día a día con realidad y no meternos en las circunstancias problemáticas que nos van a dificultar nuestro crecimiento espiritual dejar atrás las drogas dejar atrás ese tema de las ideas de suicidio que hemos explicado en el día de hoy nos va a traer como garantía el hecho de que vayamos desarrollando nuestra espiritualidad a ser hoy mejores que hoy mañana mejores que hoy damos gracias a todos nuestros escuchas por el por la programa de hoy por habernos escuchado por haber estado presentes nos despedimos entonces para el próximo sábado se despiden José y John si ha sido un gusto compartir con ustedes todo este conocimiento que la doctrina espírita nos ofrece y como parte final me gustaría invitar a los jóvenes a que asistan el día de hoy al estudio que se hace del libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo en la casa espírita Juana de Angelis hay un movimiento también juvenil espírita que los invitamos a fortalecer en nuestra casa joven sé feliz esta es tu oportunidad esta es tu mejor reencarnación muchas gracias luces para el alma radio vigía presentó luces para el alma programa del centro de estudios espíritas Juana de Angelis de Cartagena bajo la dirección de Víctor Madero Girado escríbanos al correo electrónico programa luces para el alma arroba gmail punto com los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de luces para el alma el próximo sábado Gracias por ver el video.